El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes, dos al pecho y uno arriba. Saludo motero, desde Bucaramanga, Colombia, originamos las noticias que no pasan otros noticieros. Aquí les tenemos en Impacto, con Margarita Sánchez en el control máster de emisión, Álvaro Quique Delgado Galvis, en Bogotá, capital de la República Colombiana, transmitiendo y por redes sociales Daniel Felipe Alvarado Velázquez, todos con la dirección de José Velázquez, les vamos a presentar las noticias. No olviden entrar a su Facebook, así no se esté viendo por la televisión abierta o cerrada, y escribir en su Facebook, buscar Impacto José Velázquez, Impacto el defensor de los motociclistas, perdón. Cuando usted vea Impacto defensor de los motociclistas, le da me gusta a la página, luego baja, busca el video y le da a compartir en todos los grupos. Vamos con las noticias en titulares. En Medellín, la policía reveló el video de cámaras de seguridad cuando fleteros en moto, heridos a bala cuando se enfrentaron con la policía, después huyeron y se estrellaron, pero cayeron muertos porque ya las balas habían hecho su efecto. En Lebrija, estos son los tres que se la daban de arrechos porque estaban armados, torturaban a los campesinos, a los abuelitos, para que les dijeran dónde tenían guardada la plata, en todas las fincas que habían atracado en Río Negro, Lebrija, El Playón y San Alberto Sur del César. En Bogotá, este es el proceso de una mujer hermosa en pijama que se transforma en policía de tránsito y te multa si vas mal. En Florida, operativos conjuntos, contra piratería realizan agentes de tránsito de Florida y la policía de tránsito. En Ocaña, la policía de Norte de Santander captura... En Ocaña, fue capturado este venezolano que atracó un banco. Le entregó un papel a la cajera amenazándola con un arma de fuego y le exigió que le echara la plata al bolso. La cajera se atortoló, le entregó la plata, pero cuando los policías se dieron cuenta de que el tipo huía apresuradamente, lo capturaron. Lunes 12 de noviembre, son las 6 y 30 de la mañana. En Quirón, biciclosistas protestaron porque el alcalde, Yonavir Ramírez, les dañó la pista de BMX que ellos mismos construyeron. El alcalde de Girón les prometió pista nueva, pero como todos los politiqueros baratos, les salió falso. La policía de Norte de Santander logró la captura... En Barranquilla capturaron 8 y en Ocaña capturaron 11 por traficar con pistolas, granadas, partes de fusil, de pistolas y otras armas que traían de Estados Unidos, entraban por el puerto de Barranquilla y los enviaban a los terroristas de Los Pelusos y el ELN en el Catatumbo. En Bucaramanga, carros y motos piratas a la grúa fueron sorprendidos por las policías de tránsito en Cabecera, Quebrada Seca y en el centro, incluyendo varios Uber que también fueron inmovilizados. En Cartagena, esta pareja de turistas chilenos sufrieron acoso de vendedores quienes se acercan en las playas para ofrecerles masaje. Ante tanta insistencia para quitárselos de encima, le dijeron que sí. Le hicieron un masaje que la salió por 150 mil, una silla de playa y dos conteles por 100 mil pesos y cinco jaivas por 180 mil pesos. ¿Qué tal los abusos? Deberían denunciar eso sinvergüenzas porque le dijeron a los policías de tránsito, de perdón, de turismo, pero los policías no hicieron nada, ayudaron a robarlos. En Bucaramanga, esta es la lista de los empresarios, la otra, la número uno, la anterior, la lista de afiliados a la Cámara de Comercio que deben elegir el próximo jueves de diciembre porque así se debe elegir a los buenos veedores que sirvieron para denunciar cuando se roben la plata de obras como el Puente Isgaura, que se robaron en Santander y que la Cámara de Comercio puso el dedo en la llaga. En Pereira, un tigrillo que fue atropellado hace 13 días, en octubre a finales, por un carro. Fue encontrado por la policía de tránsito que lo entregó a la Corporación Autónoma Regional de Pereira y esta lo recuperó y después lo liberó en el corregimiento de IRRA por autoridades ambientales. En Bucaramanga, los vendedores ambulantes sacaron de las calles a otros que seguían trabajando mientras ellos estaban protestando frente a la alcaldía. Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas Ven y disfruta nuestro sazón de hogar Visítanos, Carrera 22, número 4905 La Concordia frente al parque Domicilios al 685-1588 Los esperamos Seguimos en Impacto Saludo motero para más televidentes que siguen con nosotros y que le están dando compartir al programa Impacto a partir de esta noche Muchas gracias, esto es lo que nos hace crecer en la página Gracias Vamos con noticias en Medellín Miren el video de la policía que vigilaba las calles de Medellín y se dieron cuenta cuando un fletero estaba haciendo de las suyas contra una pareja pues le cayeron a los fleteros cuando los fleteros vieron a los policías le dieron bala a los policías pero los policías tuvieron más puntería y los cascaron, le dieron bala los fleteros se subieron a la moto heridos pero mire como al comienzo del video como se estrellan cuando vienen como locas en chancleta los miserables estos contra el separador ya prácticamente venían muertos y cayeron al piso ¿Conoces a Lucía? Hola, soy Lucía la que el SOAT te fía habla conmigo ahora en el 318-353-9966 y en el indicativo 7-644-4978 en Bucaramanga Reditex Revisión Técnico-Mecánica Confiable Bueno, la policía de investigación criminal Sijín se dio cuenta de muchas denuncias que estaban realizando por atracos en las fincas a los campesinos en donde llegaban unos delincuentes además de atracarlos los torturaban para que revelaran los sitios donde tenían escondidas las cajas fuertes y la plata son estos tres este sujeto de camisa de rayas se llama hacían atracos fueron capturados también en San Alberto, Bucaramanga y Lebrija pero eso fue aquí cuando capturaban en Lebrija si quiere, cuando se vean allí tenemos la fotografía, Margarita para que lo pongamos sí, háganme el favor y la baja que creo que están por allí porque allí mientras pasa el video miremos como la policía capturó a estos tres delincuentes que torturaban a los campesinos en varias fincas de Lebrija Río Negro, El Payón, San Alberto ya habían robado también en esos municipios y fueron capturados por parte de la Policía Nacional felicitaciones aquí están estos tres alias El Cumbambón Gerson Antonio Uribe Contreras que es el de camisa rosada todo gay que se ve grandote pero quizá debe ser más que un timbre entonces por eso usted allá en la cárcel modelo para que lo esperen y el otro que le dicen chorro de humo y el otro delincuente este de camisa de rayas que era uno de los más avesados que están en la página de impacto están los nombres los apellidos y cómo era que les decían en el argol del mundo delincuencial a estos delincuentes que torturaban a los campesinos y que fueron capturados en Lebrija seguimos con noticias Margarita tenemos televidentes que a esta hora nos están sintonizando ¿cierto? háganme el favor y entonces y me ponen los televidentes que están en sintonía en este momento del impacto ¿quiénes son? uy aquí me toca llevarme el micrófono por allá porque no los alcanzo a mirar Rubén Darío Varón Méndez Héctor Bueno Nelson Corso Rubén Darío sí es que se está varias veces ah no Margarita claro yo los tengo aquí permítame un segundito ya los voy a los voy a ubicar ah es que no los alcancé a bajar todos con razón pues claro Fabio Alberto Osorio también está en la sintonía de impacto Carlos Uribe igualmente saludamos a muchos televidentes más adelante vamos entonces con todo el proceso Margarita vamos con noticias vamos de una vez con esta otra noticia esta es en Bogotá mire cómo es el proceso de una mujer bonita sexy en pijama que se transforma en un momentico en mujer policía pero no crean que la belleza es mala mire ella sanciona a los infractores otra vez en la óptica ojos ojos 20-20 si necesita examen visual es gratis no hay otra óptica que por sólo 40 mil pesos 3D examen montura lente formulado estuche paño limpiador y un año de garantía en la óptica ojos 20-20 por eso es que bueno ver estas bellezas de mujeres que un momentico a otro se transforman en mujer policía vea esta sexy en pijamita con ese cuerpazo se ponen las botas las camisetas la chaqueta el brazalete verde el casco se sube a la moto y empieza de una vez a sancionar infractores por eso hay que verlas bien bien bonitas en donde la ve bien en óptica ojos 20-20 para que usted tenga buenos ojos vaya a óptica ojos 20-20 en el paseo del comercio calle 35 entre carreras 12 y 13 un media cuadra arriba del palacio de justicia ahora si vamos a saludar a los televidentes margarita vamos a saludar a los que nos están sintonizando aquí los tengo ya listos mire a ver si usted los puede ver también allá saludamos no importa bueno entonces yo los voy a saludar aquí a los Darigalvis Jiménez también a Leamiento Térmico y Acústico a Olga Ortiz a Carlos Sediel a Socorro Prada a Nubia Blanco de Carvajal igualmente vamos a saludar aquí a otras personas que están en la sintonía quienes son José Ángel Rosso Coronado Pachita Barajas Smith Vargas que le salude a su señora madre Anas Cleófer Núñez que siempre lo ha querido conocer muy amable que es una gran persona claro ahí estamos para saludar a todas esas televidentes a todos esos amigos Alexander Medina González la familia Medina González en Tona y obviamente para Omar Alfonso Calderón Díaz Oscar desde Florida Blanca Oscar Castillo desde Hendersonville esto es en Estados Unidos para Marce Delgado Saludo Motero también que están en la sintonía desde Tumaco Nariño para Saludo Motero para Fernando Pinto Jorge Andrés Chaparro desde Florida Blanca y Erika Joana Ballesteros que también está en la sintonía vamos con noticias esta noticia es aquí mismo esta noticia es en Florida Blanca como realizar un operativo Henry Peña agente de tránsito Florida desde el comienzo reporte usted compañeros del grupo Poder Motero a la hora estamos aquí en Zapamanga corta etapa diagonal 45 con 110 al lado de la iglesia y la hogar y fatir pilatunas en control mototacismo y control de conductores de moto que no llevan casco sobre cupo ese es el informe que le puedo realizar el día de hoy mi nombre es Henry Eduardo Peñarera agente de tránsito de Florida Blanca las pizzas más completas de la ciudad están en Pizzería Álvarez prueba ya nuestra pizza de camarones mexicana y ranchera calle 33 número 3535 Bucaramanga domicilios al 316 495 7686 saludo motero para mis televidentes que están en la sintonía los que van a comer a mi viejo sazón hoy estuve comiendo en mi viejo sazón un delicioso picadillo llanero como le dicen en el llano venezolano y colombiano o una chanfaina como le decimos aquí en los santanderes o una sopa de asaduras como le parece esta delicia vea esto fue lo que yo almorcé hoy en mi viejo sazón almuerce usted también una delicia es delicioso muy rico sin grasa ni nada sin condimentos y no solamente con el condimento natural que bien Jairo Andrés Falcón y Lady Rincón con Sara Valentina y todos los muchachos a Martín bueno todos los que están en la sintonía que trabajan a Carito que acabó de tener bebé y está en la sintonía bueno vamos con noticias esto es en Ocaña este venezolano fue capturado después de que atracó un banco ¿cómo fue el atraco? en Ocaña la policía de Norte de Santander captura en flagrancia a un venezolano de 48 años por el delito de hurto agravado esto mediante la rápida reacción de los uniformados cuando este sujeto llega a una entidad bancaria intimida a una de las cajeras entregándole un papel donde manifiesta que va a hacerle daño a su familia si no le entrega el dinero de lo contrario iniciaría un tiroteo en medio del banco el día de hoy en horas de la mañana en una entidad crediticia de Ocaña llegó una persona ingresó al banco intimida a uno de los cajeros manifestándole que lo va a matar que tiene que entregarle el dinero él en ese momento de apuro se asusta y en una bolsa le deja alguna plata en el momento en que sale esta persona con el dinero la reacción bancaria de Ocaña logra la captura de esta persona lleva un dinero y en ese momento está siendo judicializado por parte de la Policía Nacional lo que ha corrido el año se han presentado dos casos de taquillazos y un hurto a una entidad financiera en este momento adelantamos los beneficios por parte de la Fiscalía La Unión Servicentro donde lo encuentras todo gasolina ESO móvil 100% calidad y medida exacta gas natural vehicular y servicios complementarios de mecánica express y lavado automotor estamos ubicados en la calle 45 carrera 17 esquina visítanos Chip y Chape la casa del motociclista cambia tu casco viejo no esperes más sin cuota inicial sin fiador sin cuota de manejo aprobamos su crédito en 15 minutos carrera 18 número 46 218 bueno vamos con noticias pero primero que quería saludar a los amigos que van a comprar en Forplaz Santanderiana de Cascos que están en la sintonía en este momento gracias bueno pero de todas maneras vamos a comernos un pescado rico eso si como el que me comí el domingo en la cazuela de Roger una delicia ir a comer a la cazuela de Roger porque en la cazuela de Roger el pescado de mar es más barato vea esta corvina este lebran o un lebranche este es un lebranche si señor me equivoqué vea que delicia con granizada con arroz de coco con patacón con pataconcitos y suero costeño y todo solamente le vale 27 mil en la costa este mismo pescado le vale 40 mil o que tal esta paella deliciosa paella para dos o para cuatro personas para una persona también todos los días hay almuerzo corriente en la cazuela de Roger el almuerzo corriente el menú es muy rico y si quiere pescado especial también como esta corvina a la marinera que delicia aproveche usted también los precios y los descuentos que hay en restaurante la cazuela de Roger diagonal a pasajes de Copetrán todos los días hay almuerzos para que los amigos de San Andresito Copetrán apoyen a sus vecinos también porque hay unos que arrancan y es para lejos que mal pero cuando quieren cuando están pelados ahí se arranca cuando Roger para que le fíen muchos empleados de Copetrán hace eso si señor seguimos en noticias con noticias que pena Roger que diga la verdad pero es que es cierto yo es lo que he visto hermano y usted sabe que yo no me quedo callado y no le tengo pelos en la lengua yo le digo la verdad que sea de frente bueno vamos con quien Margarita vamos con con Jirón la protesta de los biciclosistas porque el alcalde John Aviv Ramírez les mamó gallo les tumbó la pista que ellos habían hecho y les prometió que iban a construir una nueva y hasta la fecha el alcalde Jirón como se burla de la comunidad pero claro como esa pista no da tanta plata y de pronto el Sevelle no es grande pues de pronto es que no le sirve el alcalde Jirón porque a los políticos les conviene mucho que haya Sevelle para poder morder bastante construir lo que nos quitaron y lo que nos prometen que no cumplieron ya que el muro está terminado y nadie de la administración municipal ha velado por la garantía de nuestros derechos las promesas no nos sirven nos sirven malos hechos ya no creemos en buenas intenciones y aquí están reunidos todos los muchachos la mayoría menores de edad pidiendo los derechos del deporte del BMX ¡Sí al deporte! ¿Conoces a Lucía? Hola, soy Lucía la que el SOAT te fía habla conmigo ahora en el 318-353-9966 y en el indicativo 7-644-4978 en Bucaramanga Reditec Revisión Técnico-Mecánica Confiable Seguimos con noticias en Barranquilla capturaron ocho personas ocho traficantes de armas que recibían las armas de que venían de Estados Unidos pedazos de armas municiones de todo parte de pistola de fusil unos en Barranquilla y otros los capturaron en Ocaña ocho en Barranquilla y once en Ocaña un total de 19 delincuentes que estaban armando a los atracadores a las bandas criminales y a los pelusos y al grupo del ELN de todo tenían La policía de Norte de Santander logró la captura de 19 integrantes que componen el grupo delincuencial criminal organizado conocido como Los Silenos en el municipio de Ocaña y en la ciudad de Barranquilla por los delitos de concierto para delinquir fabricación tráfico y porte de armas de fuego y munición Una organización delincuencial llamada Los Silenos dentro del plan choque se logra la captura de 19 personas siete personas que fueron en Barranquilla once personas en Ocaña dedicadas a todo lo que tiene que ver con el tráfico de armas Más de 18 meses duró la investigación que permitió establecer y determinar que en el municipio de Ocaña existen dos organizaciones criminales dedicadas al comercio de armas de fuego y municiones para las mismas Las armas llegaban desde Barranquilla por los puertos marítimos y eran trasladadas al Catatumbo mediante encomiendas que eran transportadas en rutas de servicio público con destino a Ocaña para ser distribuidas en la zona del Catatumbo a los grupos al margen de la ley La forma como delinquían estos sujetos era traer armas de Estados Unidos ingresaban por los puertos y las distribuían a los grupos al margen de la ley acá Encontramos 12 armas en la última incautación Obviamente ya se habían hecho algunas incautaciones Encontramos municiones partes de fusiles partes de pistolas todo lo que tiene que ver con la munición y los explosivos que utilizan estos grupos delincuenciales Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas Ven y disfruta nuestro sazón de hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 La Concordia Frente al Parque Domicilios al 685 1588 Los esperamos Saludo motero para todos los televidentes que están con nosotros aquí en Impacto saludamos a la señora Lina Lucero Gutiérrez de la jefe de la dura de contabilidad allá en Revitec Revisión Técnico-Mecánica Confiable y no se les olvide que usted puede llamar a Lucía para que Lucía le fíe si usted no tiene toda la plata del SOAT o la Técnico-Mecánica que no son baratos son costosos pero a veces a un padre de familia a una persona que gane el mínimo casi no le alcanza por eso es bueno que le fíen busque como le fíen en Lucía porque Lucía es la que le fía y Lucía también le fía en la calle 61 subiendo una cuadra antes de llegar a Cajazán de la Puerta del Sol ahí está también otro centro de revisión técnico-Mecánica de motos de Revitec que le revisen la moto y diga que va de parte de impacto y hagan el saludo motero saludos señora Lira Lucero Gutiérrez en la sintonía a don Renzo y a Fabián el hijo y todos los muchachos vamos con noticias no mentiras vamos con los que nos nos que nos Margarita nos ven quiénes son los televidentes que siempre están con nosotros y están compartiendo impacto sí ponemos con más imágenes entonces aquí están más televidentes que están este es Alisander ¿qué? el primero que aparece allí? ah no no mentira este no es Alisander Medina González que está en la sintonía así señor Oscar Castillo Fernando Pinto también saludo para Fercho Martínez la casa de Fercho Juan Andrés Chaparro Erika Joana Ballesteros igualmente saludamos a Daisy Rojas le voy aquí si quiere Margarita para que no me equivoque Eder Orduz Isa Díaz Ilcia Hernández Arnulfo Moreno Ortega Wilson Pinzón Alisander Parra igualmente Wilson Pinzón ¿quiénes más en la sintonía aquí de impacto? Alisander Parra Sergio Gijaimes Ricardo Cubides Leal desde el barrio Comuneros Rosalba Moreno Gutiérrez que me encanta su programa gracias a Dios ya regresó el canal de claro la TVC a canal de claro claro 930 Reinaldo Campos Ilcia Fernández también está en la sintonía y Rosalba Moreno Martínez igualmente saludamos a Nadia Victoria López Lilo esa bella mujer que nos manda abracitos desde el ritoque esa es la sintonía mujer bonita gracias a Luis Fernando Salazar que gran programa Nadia López Lilo gracias mujer bonita Daisy Joana Silva Rojas desde Barcelona España y todos los que nos están sintonizando terminamos con esta no mentira ahí tenemos muchas más es que tenemos más noticias vamos con noticias esta noticia esta noticia es en Bucaramanga mire la cantidad de corros y motos piratas que fueron inmovilizados por la policía de tránsito inclusive ese carro azul por Uber la policía descargó la aplicación de Uber hay 6600 Uber en Bucaramanga y hay 7200 estantes y los Uber no pagan seguro no le pagan la seguridad social al conductor no pagan la tarjeta amarilla es una competencia leal por eso la policía debe darle duro a Uber duro y a esas aplicaciones también todos aquellos que hacen piratería porque no es justo vea aquí fue en San Andresito Centro en los alrededores en la carrera 15 calle 37 donde estaban haciendo piratería toda esa gente que si quiere hacer transportar personas pues hagan hagan lo legal compren un taxi compren un bus una buseta y pónganlos a trabajar afílenlo pero como es posible que personas que no pagan una tarjeta amarilla no pagan un SOA no le pagan seguridad social al conductor y no pagan tampoco todo lo que tenemos que pagarle a una empresa entonces por eso tienen que estar pirateando y bien tres meses dura el carro en los patios o la moto además dura le cobran tres veces el valor de la multa y tres veces el valor de la grúa el valor de los patios o sea pierden todo porque para qué uno va a rescatar un carro para pagar una multa de más que lo que vale el carro pizzas pizzas en Bucaramanga y muchas pero ninguna como las pizzas de Pizzería Álvarez por eso a la hora de comer nos prefieren tenemos pollo champiñón carnes llanera mexicana ranchera de camarones hawaiana choripizza y alemana calle 33 número 3535 domicilios al 316 495 7686 saludo motero para más televidentes que están con nosotros gracias veamos en cartagena mira esta pareja de chilenos que tal el abuso que le hicieron los vendedores ambulantes en la playa por eso usted no se deje comer cuento de los vendedores y no les compre nada esos sinvergüenzas porque son estafadores y lo triste es que la policía turismo en vez de cuidar a estos chilenos los chilenos se quejaron ante los policías por el abuso que estaban siendo sometidos por parte de esos vendedores ambulantes y los policías en vez de respaldar a los chilenos a los turistas que van a darle la plata a los cartageneros respaldaron fue a los vendedores ambulantes y dejaron que se fuera ¿por qué el abuso? porque a ellos les cobraron 150 mil por un masaje que le hicieron a él señor le cobraron por dos sillas y dos cócteles 100 mil pesos por Dios cuando la silla no vale ni 5 mil le cobraron por 5 jaivas 180 mil pesos que abuso y la policía de tránsito nada hizo pareciera que trabajaran en llave con los delincuentes estos miserables policías de cartagena de la sección de turismo el segundo día tuvimos un inconveniente con el tema de la playa del sector Boca Grande de las masajistas llegamos empezaron a acercarse muchas personas ofreciéndonos las sillas de playa luego los masajes luego cócteles mariscos y el masaje fueron 5 minutos muy mal muy mal muy mal ese abuso que cometieron contra esta pareja de turistas chilenos que mal todos los motociclistas compramos en Santander y Ana de Cascos la protección para nosotros y nuestras motos parrillas defensas porta alforjas baúles para todas las referencias y marcas de moto guantes chaquetas rodilleras cascos y toda la protección para el motociclista en Santander y Ana de Cascos carrera 18 calle 48 esquina taxi auto ciper centro comercializamos cualquier clase de vehículo público particular todas las marcas con financiación directa más de 38 años de experiencia nos caracteriza por la seguridad confianza y amistad que mantenemos con nuestra cartera de clientes visítenos carrera 27 número 4860 seguimos en impacto saludo motero para Fernando Martínez el tapicero de Piedecuesta también saludo para el colorado Gilberto Arenas que nos está sintonizando en los santos en la mesa de los santos y también saludo para en el mercado campesino de la mesa de los santos a Laurita y a Javier de Arepa Nazaret no hemos podido volver porque tenemos algunos compromisos familiares primero que todo pero vamos a volver y también saludo para don Gabriel Arenas de Los Gaby centro de veraneo Los Gaby ahí al 500 metros del mercado campesino saludo motero para ellos y Ferchito de la casa de Fercho que también está en la sintonía muchas gracias igualmente a Don Mario Méndez a Jairo Andrés Falcón a Lady Rincón del restaurante Mi Viejo Sazón saludamos a Pachito Pino de Elateo La Cristalina y la Plaza de Mercado La Concordia a todos los amigos que nos están sintonizando en el parque de las motos a Monqui a Jorge Algarra al Indio bueno a todos los muchachos a mi amigo Jerry Motos a Víctor Hugo Baragera y a su esposa Emily que están en la sintonía vamos con noticias en Bucaramanga en Bucaramanga está la lista de los empresarios por la que deben votar los otros empresarios que están afiliados a la Cámara de Comercio entre ellos está Ford Plus y muchas empresas Magazine de París también todos esta es la lista por lo que si usted está afiliado a la Cámara de Comercio o usted trabaja con una empresa que está afiliada a la Cámara de Comercio dígale que hay que votar por esta lista por la lista número 2 porque son personas que aparte de todo eso que dice en la parte izquierda han hecho cosas importantes como la veeduría del puente Isgaura que fueron los que pusieron el dedo en la llaga que ese puente no se podía hacer y que no lo debían recibir porque ya el gobierno lo iba a recibir y pagarle 100 mil millones de pesos no mentira ya le han pagado casi 50 mil millones y es la obra la empresa esa que dejó la obra abandonada la obra porque el gobierno Santos los premió con el viaducto ese importantísimo entre Ciénaga y Barranquilla que tal eso en la óptica ojos 2020 si necesita examen visual es gratis no hay otra óptica que por solo 40 mil pesos te dé examen montura lente formulado estuche paño limpiador y un año de garantía en la óptica ojos 2020 miren Pereira esta buena noticia este tigrillo mala noticia porque lo atropelló un carro ese animalito un policía de tránsito lo encontró llamaron a la corporación autónoma regional de Pereira muéstrenme el tigrillo y vea como el animalito así herido y todo casi ni se movía cuando el veterinario se puso el guante para intentar inyectarlo y dormirlo para sedarlo y de esta manera poder hacer el procedimiento verificarlo el animalito se despertó que peligro es un animalito de esos pero mire como lo liberaron después en el siguiente video se ve al final casi como le abrieron la trampa y el animalito no quería salir le hacían cosquillas para que saliera y el animalito después de que lo curaron lo dejaron en libertad esto fue en vea como salió gloria a Dios por ese animalito y por esa gente que cuida los animales en el corregimiento de Virrá eso fue cerca a Pereira en el departamento de Caldas seguimos con noticias en Bucaramanga vea los vendedores ambulantes protestaron hoy en contra dice que el alcalde porque el alcalde les quiere cobrar el espacio yo no estoy de acuerdo con las ventas ambulantes que desorden o sea que los comerciantes ahora tienen que sacar las ventas ambulantes porque es competencia los vendedores ambulantes le meten los puestos al frente de los entradas de los almacenes le quitan clientes y entonces por esa razón entonces hay que hacer las ventas ambulantes de todas maneras los vendedores ambulantes hoy protestaron y miren lo que hicieron corrieron sacaron porque a esos vendedores que mientras ellos estaban protestando los otros estaban trabajando tranquilamente bien por eso porque la unidad es la unidad pero no se debe permitir esa cosa en Bucaramanga bueno señoras y señores Margarita Sánchez nos dice que chao ella estuvo en el control más tarde de emisión Álvaro Quique de Gado Galvis está en la capital de la república transmitiendo impacto gracias Quique saludo motero mi hermano bendiciones igualmente Felipe Alvarado Velásquez quien está en las redes sociales todos con la dirección de José Velásquez les decimos muchas bendiciones en el nombre del señor Jesús y feliz noche saludo motero dos al pecho y uno arriba chao aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira